Cariño para mis hermanas, Muñi, Luzi y Nubia Ni una rosa que se abre es más bella que tú Y el color de la tarde se iguala con tu piel Lo que corre en tus penas se tiñe con tu boca Ni la brisa del mar ni la nieve al caer son puras como tú Ni la brisa del mar ni la nieve al caer son puras como tú Campanitas, yo te invito a escuchar Campanitas, que me harán muy feliz Campanitas, sonará siendo tuyo Quiero vivir en tu hermosura mujer y hacer un signo de amor en tu alma buena Quiero que tú estés segura de mí y que en tu mente mi amor no quede en duda Quiero que tú estés segura de mí y que en tu mente mi amor no quede en duda José Vázquez, estilo incomparable Adriánita, te quiero tanto Pedacito de cielo Pedacito de cielo, brindame tu querer Que el calor de mi sangre se hace fuego por ti Como el árbol que crece necesita la sol Como el tiempo, las horas, como el aire, la vida necesito de ti Campanitas, yo te invito a escuchar Campanitas, que me harán muy feliz Campanitas, sonarán siendo tuyo Quiero vivir en tu hermosura mujer y hacer un signo de amor en tu alma buena Quiero que tú estés segura de mí y que en tu mente mi amor no quede en duda Quiero que tú estés segura de mí y que en tu mente mi amor no quede en duda